¡Bien! Así inicia un domingo en Lunamaná. Puedes venir un fin de semana y acampar. Tienes zonas familiares con juegos para que todos la pasemos genial. Anota ya todos los deportes extremos que vas a encontrar. Ahora nos delistamos rápidamente y nos vamos a hacer la segunda actividad del día, el canotaje. El canotaje te hará sudar. El río tiene bastante caudal todo el año. Ojo, que tienes que llevar un cambio de ropa adicional porque terminarás completamente mojado. Espera que ya viene lo mejor. Tenemos que ir cuesta arriba en la combi para luego bajar remando. En el bote cabemos 7 personas. Los niños van en el centro. Ante toda la seguridad. Vamos protegidos con nuestros chalecos salvavidas. Dile adiós al vértigo y a descender del cerro Seicho. Nuestra vida depende tan solo de una roca. Todas las actividades te costarán tan solo 130 soles por persona. Y para el final lo mejor. Lo que más nos gustó, las cuatrimontas. Da todo tu potencial aquí. No olvides suscribirte al canal. Bye, bye.